Me ha quedado el re con este, ¿no? Aunque sea una mierda. Hay una M16 aquí arriba con balas. Vale, yo balas tengo, pillalas. Tengo balas del 5 para daros, ¿eh? Yo del 5 no necesito. ¿Quién necesito? ¿No? No, yo tengo... Vale. El re con este que lleva del 9. Espera, dejo aquí cosas, empuñaduras. Yo llevo... Bueno, puedo usar... ¡Eh, tío! ¡Pero tío! ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? Levantame, tronco. No puedo, tío. Había cosas en el suelo y estaba... Ya estaba intentando pasar por tu lado y me ha matado. A ver, lo voy a ver en el directo, tío. Pero tío, ¿en serio? ¿Pero esta puta mierda qué coño es, tío? ¿Se ha muerto? ¿De repente? Pasando por al lado, tío. ¿Me estáis haciendo el puto tapón?